Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Roberto, gracias por invitarme. Un placer estar aquí acompañándote en tu canal. El placer es mío tenerte aquí. Es más, hemos conocido recíproca y mutuamente a través de las redes, ¿no? Sí, 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 así es, así es. Mira, creo que la realidad de los hechos hace que tengamos siempre temas de qué hablar, ¿no? Pero antes de que entreguemos a un tema específico que vamos a desarrollar, me gustaría que nos contaras a quienes vemos este video, quienes están ahorita acompañándonos, ¿cuáles son tus antecedentes académicos? ¿Cuáles son las áreas en las cuales te has dedicado tú a la docencia? Bueno, yo empecé la actividad universitaria en el 98 con la Universidad de Zulia, con un proyecto llamado el Parque Tecnológico. Yo formé parte del equipo que creó las primeras patentes en la Universidad de Zulia, hace ya, parece, bueno, el siglo pasado, en el año 90, ya es el siglo pasado, casi tres décadas. Pero bueno, ahí empecé estudiando propiedad intelectual, transferencia de tecnología, estaba en aquella época, pues, tú sabes, un mercado libre, su principal elemento son los bienes intelectuales, la marca, el secreto industrial, la patente, el derecho a todo, el copyright. Y, pues, también un poco sobre las desviaciones del mercado, pues, siempre me interesó ese tema, porque el mundo no está como muchas personas creen que el libre mercado es que la gente, pues, compite libremente y no que a veces hace algunos, pues, trucos que imposibilitan el libre mercado, a pesar de que parecieran un libre mercado. Entonces, esas son cosas que siempre me llamó la atención. Pero desde el 2003, cuando empecé, ya entré a una universidad privada, en aquel momento, en la ciudad de Maracaibo, hasta el año pasado estuve en la misma, en la urbe, le empecé a dedicar más a la parte de las relaciones entre la informática y el derecho. Me llamó mucho la atención. Entonces, era, primero, la aplicación del derecho o de la informática al derecho, con informática jurídica, y luego fue la regulación del derecho a la informática. Y ahí pasé, pues, por supuesto, telecomunicaciones, pues, todo lo que era la página web, comercio electrónico, firma electrónica, pues, todas pruebas digitales, todo este tipo de elementos. Aunque ahora, a esta altura de mi vida, desde los últimos siete años para acá, me he declinado más por el tema de ética, retórica y filosofía. Es decir, de lo más práctico, pues, a lo un poco más, vamos a llamarlo, etéreo, más abstracto, más de principio, más eterno, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, esos son los temas. Pero, por supuesto, todo lo que es tecnología y lo que puede aplicarse a la tecnología me llama mucho la atención. Mira, cuando se habla de tecnología, por supuesto, incluso, hasta el nombre, el nomen es derecho a la tecnología, de la información, de la comunicación. ¿Y qué más, digamos, de idea de comunicación, que es la libertad de expresión? Porque la prensa, el papel, la tinta, internet, no dejan de ser instrumentos a eso que estábamos hablando, que es más abstracto, que es más etéreo, que es más perpetuo. Y hemos sido testigos de, digamos, de intercambios y de tensiones no nuevas, porque siempre la ha habido, ¿no? Incluso desde que se creó la imprenta, pero, digamos, lo que cambió fue el instrumento, que es más inmediato. Estuvimos, antes de iniciar esta sesión, conversando de un hecho muy puntual, que es el de la tensión entre Donald Trump y Twitter, pero vemos que no nos podemos quedar nada más allí, sino que vemos que eso tiene unos antecedentes. Incluso tú has reflexionado sobre el asunto más allá del caso puntual, ¿no? Cuéntanos qué pudiéramos reflexionar sobre esto. Bueno, desde el año 2016, las empresas de redes sociales habían decidido tomar ciertas cartas en el asunto con respecto a la regulación de los contenidos. Para que quede claro, cuando empezó las redes sociales, había que buscar una regulación. Y los Estados Unidos la regularon como un foro público. Por consiguiente, dentro de un foro público, para que quede claro el concepto, es como si yo te dijera, mira, tú alquilas un salón. Entonces, lo que digan en el salón, tú no puedes ser responsable en lo que se diga en el salón. Simplemente tú permitiste la expresión de cualquiera que quiera estar allí. Y eso le permitía a las redes sociales evitar cualquier tipo de demanda por contenido, particularmente de difamación o de cualquier otro tipo condicionante. Sin embargo, desde el 2016 se empezó a utilizar, sobre todo en Facebook y en Twitter, más que en YouTube realmente, aunque en YouTube también después fue subiendo mucho, algunas visiones del mundo en donde, si tú no estabas de acuerdo con la visión que planteaba una ala política específica en los Estados Unidos, los demócratas, pues posiblemente tu video era, pues, o censurado, o bajado directamente, o tu cuenta anulada, o lo que se llama, pues, ocultada, que es el término del banish, no recuerdo ahorita el nombre en inglés, pero bueno, el concepto de ocultamiento, o sea, que tu información no va a salir pública, sino solamente a tus seguidores. Por consiguiente, es como colocarte una especie de retén al acceso a la información que tú das. Conclusión, en vez de hacer una especie de foro público, estoy colocando cápsulas de personas que no opinan como yo, y dejo libre el foro para los que opinan como yo. Entonces, eso crea un problema de editorial, no con respecto a si tengo derecho o no tengo derecho a expresarlo, porque el concepto es que tengo derecho a expresarlo, sino que, como en los Estados Unidos se creó, o se diseñó que la empresa era un foro de comunicación, y el foro de comunicación pasa por el concepto de que no utiliza filtros, es decir, no utiliza filtros ni pre, ni post. Tú lo publicas y tú eres responsable de lo que se dice. Si el mismo viola leyes federales, de más es decir, cualquier tipo de ley, bueno, no quiero comentar, pero nos entendemos los delitos, pero para colocar uno que es muy, que es un delito muy rosa, muy fácil, vamos a imaginar la difamación. Si yo aquí digo, el sujeto X, Z o Y, y lo expongo al escarnio público, pues yo soy responsable. Pero si Twitter, Facebook, YouTube, o cualquier empresa, busca un filtro de identificación, X, Z o Y, él hace un trabajo editorial. Por coincidente, él es corresponsable por haber hecho la divulgación del mismo. Es decir, es como decir, estás aprobando lo que estoy diciendo. Por coincidente, él es corresponsable en los Estados Unidos. En Venezuela no lo sería, pero en los Estados Unidos sí. Y son empresas que conocen en los Estados Unidos. Entonces, en el 2018, hubo un planteamiento muy duro, muy, muy bueno, por cierto. Ted Cruz fue el senador, Ted Cruz republicano. Fue uno de los principales promotores del mismo. En donde, bueno, fue Zuckerberg, fueron varios representantes. Fue un representante de Twitter, uno de Google, dos de Google. Y, pues ellos explicaban, por ejemplo, que ellos no podían permitir lo que se llama discurso de odio. Eso, a veces nosotros traducimos muy mal. Por ejemplo, en español eso no aplica. Nosotros no tenemos ese concepto de discurso de odio, sino son más consecuencialistas, en el sentido de que no vemos si la intención del discurso, sino la acción prevista. Es decir, en los Estados Unidos en los últimos cinco años he visto, por ejemplo, que se está tratando de cambiar el concepto de hate speech, es decir, del discurso de odio, por un concepto mucho más real a nivel jurídico. Yo no te voy a demandar, o sea, no puedo castigarte por un sentimiento que tú tengas. Si tú odias a alguien, yo no te puedo castigar por eso. Es absurdo. Además que no puedo saber tus sentimientos. No hay un sentinómetro para saberlo. Pero sí puedo hacerlo por discriminación, que es un hecho externo y notorio. Si yo te discrimino a ti porque tiene una pigmentación de piel específica, o porque tiene una idea política, o por otro, entonces ahí sí es fácilmente identificable a nivel probatorio como abogado. Y además es censurable legislativamente hablando. Pero la parte interna no es posible. Entonces, el elemento principal ya. Por favor, el sonido. Ah, tengo al hijo ahí jugando con la tabla. Este, y se fue el hilo. Bueno, conclusión. Hace tiempo se viene discutiendo, incluso en el 2018, la Comunidad Europea sacó la directiva, o bueno, sacó el concepto de lo que iba a ser la regulación al derecho de autor comunitario, en redes sociales. Y el concepto tenía nombre y apellido. Vamos a regular a YouTube para que tenga que sentarse a negociar con los derechos de autor, con los representantes de derecho de autor de Europa. Y YouTube sacó una campaña que se llamó el artículo 13. Porque el artículo 13 de la directiva que se aprobó, decía que si ellos tenían un sistema automatizado que permitía explorar el contenido y decir, lo apruebo o no lo apruebo, tú eras responsable de lo que se publicaba. Si tú no tenías ese sistema, entonces no pasaba nada. Tú no eres responsable, yo voy en contra de lo que publica. Pero como tú lo tenías, es decir, tienes la tecnología y la estás usando, no importa para qué, pero la tienes. Entonces, si la tienes y no lo haces para, vamos a decir, defender mis derechos de autor, pues te voy a mandar a ti por cada vez que se viole. Porque estás en la obligación de defenderlos. O de no permitir que los viole. Eso se llamó el artículo 13. Y se basó en eso. Y lo dije hace dos años. Esto trae como consecuencia, no solamente derecho de autor, sino que más pronto que tarde vengan las obligaciones políticas, los resultados políticos y eso va a explotar en Estados Unidos. Dos años después está esta acta ejecutiva que creo que es un antes y un después de las redes sociales. ¿Qué va a pasar con las redes sociales desde hoy en adelante? Mira, la realidad americana, por supuesto, es una y más en un momento en la cual, uno, hay una pandemia que no sé cómo, cómo consideras tú que se haya abordado desde las autoridades americanas. Por otro lado, es año electoral. Sabemos cómo es muy sensible el elector norteamericano en fase de campaña, porque digamos que esta es la línea en la cual se llevan esas campañas. Estas campañas son que si los correos, que si las relaciones personales, que si te gusta esta comida y no aquella, etcétera. Sabemos que las campañas son hasta jocosas para la manera como uno la entiende desde nuestra perspectiva. Pero también tienes otra realidad, la venezolana, por ejemplo, que cuando dicen, bueno, vamos a regular las redes sociales. Sabemos que la libertad de expresión, más allá de la, digamos, de las responsabilidades que se tienen o que se puedan reclamar o en algún momento, digamos, contar con una, una sentencia condenatoria, en cualquiera sea su, de su manera, vemos que hay una finalidad, un telos distinto a cuando una nacional, una autoridad venezolana dice, vamos a regular las redes sociales que cuando ocurre en los Estados Unidos. Entonces te van a decir, es bueno, pero para aquí es bueno y para allá es malo. ¿Quién es? Y que hablamos a lo mejor con una, es más, no vamos a mencionar ninguna, ninguna plataforma, ¿no? Pero entonces, ¿quién es esa plataforma para decir, esto es verdad, esto es mentira, esto es verificable o esto no? Porque en definitiva la libertad absoluta conlleva una responsabilidad total. Total. Entonces, ¿cómo? Ajá. Claro, el problema es una sinceración o mejor dicho, es el concepto de derogar, incluso hoy Trump, hoy, después de firmar el acta ejecutiva que la hizo, pues, el 28 de mayo, del 2020 y hoy, que es 29 de mayo del 2020, ha colocado una campaña de deroguemos el artículo 230 de la ley de decencia en las comunicaciones, creo que sería la traducción más cercana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es, mira, está bien que ustedes sean medios de comunicación, yo no me meto en que ustedes sean medios de comunicación, no los voy a censurar, pero, no les puedo dar una protección que no merecen, porque es como si yo dijera, mira, yo voy a la alcaldía y quiero abrir un restaurante, entonces me van a decir, ten mis permiso sanitario, aquí los tienes, tienen cumplidas estas leyes, pero cuando yo voy, resulta que yo no hago, soy un restaurante, sino que empiezo a dar clases y, además, doy títulos. Entonces, por supuesto, la gente va a decir, oye, un minuto, pero eso no es para lo que pediste autorización, tu pediste autorización para dar comida y estás dando, son títulos, que si bien están haciendo comida, no lo están haciendo para vender, sino por la producción interna para aprender a cocinar y estás dando títulos. Esos títulos tienen que ser validados por el Ministerio Educativo, es decir, tienes que cambiarte de sector y tendrás que acogerte a unas nuevas normativas. Por ejemplo, tendrán que determinar si tienes un peso inadecuado para aprobar los títulos o si tienes a alguien con conocimiento realmente educativo o no, aparte de la materia propiamente dicha. Es decir, son dos marcos legales diferentes. Lo que te dice el doctorado es, mira, si vas a editar, entonces hay que ser sinceros. No se está metiendo en las redes sociales, está diciendo, mira, vamos a quitarte el marco protector que te estamos dando con la excepción del artículo 230 de esa ley especial de comunicación. Y entonces tú eres, o sea, lo que están diciendo es simplemente, mira, la cantidad de demandas que te van a venir es tal que van a ser inoperantes tu negocio y es la verdad, lo vas a hacer inoperantes. Pero es el concepto, o vendo comida o doy títulos educativos, pero no puedo hacer las dos cosas. Digo, porque no es la misma ley ni son las mismas condiciones para ambas cosas. Ahora, quiero hacer ambas cosas y cumplir dos leyes diferentes y seguramente tendrás condiciones diferentes en cada una. Ahora, ese es el problema actual. Lo que sí choca es cómo tú puedes por algún lado en defensa de la libertad de expresión proferir dictámenes que digan te bloqueo. Si fuese por mí te bloqueo. O sea, tú no puedes por algún lado defender la libertad de expresión diciendo que vas a bloquear el instrumento como tal. Habría incluso un choque de la finalidad con el medio. O sea, no sé cómo lo... Incluso en el acta, en la ley, si la ley, que creo que está muy bien hecha. Claro, tiene dos párrafos que no me gustaron para nada, que son muy políticos, en donde acusan que han llegado a acuerdos con el Partido Comunista Chino. Entonces, eso es más un señalamiento de política así gigante. Miren, miren, miren. Pero, aparte de eso, sí dicen algunas cosas que estoy totalmente de acuerdo. Una de las que dicen es esto. No puede ser un foro y bloquear y expulsar a la gente sin explicarles por qué o sin dejarle derecho a que ellos se defiendan. Es decir, claro, tú dirás, es una empresa privada. Oye, pero ninguna empresa privada puede estar por encima de derechos constitucionales. Ese es el concepto en cualquier país del mundo. Sobre todo si es democrático, ¿no? Entonces, ese es un elemento que me parece mucho. Pero otra cosa que me gustó mucho de lo que dice el documento, el acta ejecutivo de Trump, es que tú no puedes cambiar los términos una vez que se ejecutó el contrato como si no hubiera pasado nada. Porque estás cambiando el sentido. O sea, lo vi, lo aplaudí. Porque es verdad, las plataformas modifican una vez hecho el contrato. Es decir, ya soy usuario y tengo 250 mil suscriptores. Es decir, he gastado tiempo, le he dedicado, he hecho un esfuerzo, hasta he invertido dinero, por ejemplo, o he invertido horas hombres que se pueden calcular y de repente tú dices, mira, han cambiado las, y ahora el tema, actitud que tú hablabas. Bueno, yo hablaba de las exploraciones occidentales en Egipto. Ah, bueno, no, nosotros ya nos vamos a tocar el tema de Egipto, eso está prohibido y expulsado y borrado absolutamente todo lo tuyo y punto. Entonces, ese tipo de cambios que afectan a los usuarios porque le cambiaste el contrato una vez comenzado y que no tenga consecuencias a lo que tiene que pararse. Digo, esto tiene consecuencias. Entonces, es una de las cosas que te dice Trump en el acta ejecutivo, te está diciendo, mira, tú no puedes cambiar alegremente y decir, mira, hoy puedes hablar de esto, pero mañana no puedes hablar de eso. O mejor, decirte, y eso es lo que a la final me desvié, que era que uno de los problemas que tuvo Zuckerberg cuando fue interpelado en el Senado fue cuando le preguntaron, mire, disculpe, ¿y usted cómo define discurso de odio? No, eso es muy complejo. Bueno, yo lo voy a decir cómo lo están definiendo. A todo aquel que se oponga a la terminación del embarazo, usted cree que el discurso de odio y lo banea. Y ojo, eliminaron a personas que están a favor, católicos, que están a favor de la vida, de Facebook con más de dos millones de suscriptores. También eliminaron a aquellos que dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre iguales, por ejemplo. Y ojo, lo eliminaron además de forma bastante grosera porque dice, si tú no estás conmigo, eres fóbico. Es una patogilización del otro. Es decir, yo no puedo hablar contigo porque tú estás desviado. Es decir, es un nivel de escarmento al discurso público. No, no, ¿qué pasó? Tanto él tiene derecho a tener su opinión como el otro tiene derecho a tener su opinión. Los que no tienen derecho es agredirse mutuamente. Eso estamos de acuerdo. Y menos derecho tiene a que el tercero venga y me diga, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a hablar y te me vas de aquí. Y luego que me vendas, quieres un foro público porque no lo eres. Es como el profesor que dice, mire, yo no tengo ningún tipo de privilegio, salvo con ustedes tres que ustedes ya tienen 20. Mira, yo creo que estamos en la misma línea porque la primera parte que estabas exponiendo me vino a la mente la interpelación de Zuckerberg allá en el Congreso y también está la parte, tú no puedes convertir a una empresa en el referente moral o peor aún, en el juez de quien vaya a decidir qué es y qué no es. Porque en definitiva, tú pudieras decir lo que tú quieras pero estás asumiendo la responsabilidad e incluso eso va a ser la prueba. Ahora, que reviste carácter penal o no, que tiene unas consecuencias, digamos, una dimensión que pueda ser reclamable por difamación porque yo te puedo decir es, mira, qué fea te queda esa corbata que te pusiste en la foto que aparece en el matrimonio. ¿Es eso de verdad accionable? Por supuesto, a lo mejor aquí en este país es propio. Claro. Entonces, lo que sucede es que la batería de demandas posibles a estas empresas que mueven tanto dinero, en vez de, es decir, nuestra tradición es que no vamos a obtener mucho dinero teniendo este tipo de demandas, daño moral, no es nuestra tradición, incluso yo diría que ni de España ni en ninguno de nuestros países de Europa continental, digo, de América Latina, etcétera, pero en Estados Unidos sí, porque no tienes un límite de qué tanto puede ser la pena y si son 35 mil demandas al mismo tiempo, los costos operativos de defenderte son imposibles. Es por eso que creo que van a, el concepto de eso es imposibilitar la actividad comercial de las empresas. Digo, si no se ajustan pronto, porque además quiero decir que el acta, el acta ejecutivo le dio 60 días para hacerlo. Si seguían haciendo este tipo de discriminación por cuestiones políticas o por opinión de ideas, pues ya no iban a tener la protección de este artículo 230 y además, y esta parte sí ya está más acostumbrada nosotros porque ya esto es política dura, es que aquellas empresas que tengan este tipo de discriminación no van a recibir un dólar en publicidad de ninguna agencia federal que esté bajo el cargo de Trump. Esto no es nuevo, esto de presionar a algún medio a través de, pues, no te pago publicidad, lo conocemos todos, eso no es nuevo, pero es nuevo porque me lo está diciendo, mira, no es porque estés dándole espacio a los demócratas, es porque me lo estás quitando a mí. Si tú lo pones a los dos igual, yo te sigo dando dinero, pero si tú me lo das al otro, que te financien los demócratas. Eso es prácticamente lo que dijo el acta ejecutiva, muy clara y bueno, muy política. Mira, ahorita porque este es el tema que surgió, pero quería, y no es que esté rompiendo abiertamente con la conversación, pero es que es súper interesante, digamos, en tu canal, tú tienes una postura muy frontal con muchas cosas, entonces me gustaría además utilizar esta conversación para promover que vean tus canales, ¿no? Y no sé, no he visto si has tratado a nuestro amigo Alexis de Tocqueville que casualmente hoy, casualmente hoy con todo esto que estaba pasando, yo recuerdo haber subrayado el choque que le dio cuando el primer periódico que llega a los Estados Unidos y era como se referían en contra de Jackson, ¿no? Entonces tú ves como a un presidente en esa época, a principios del siglo XIX que era impensable en, digamos, bueno, los Estados Unidos digamos iniciaron con eso que tú te refirieras así de un presidente, ¿no? O una autoridad y como en Francia, él dice, mira, en Francia era inaudito que eso ocurriera, ¿cómo te ha llamado la atención todo ese estudio o el programa que existe con respecto a esto? Sí, yo he tocado varios temas varias veces a Tocqueville porque yo siempre me he tratado de decir que yo no apoyo el concepto de la democracia sino el concepto de la república. La república a diferencia de la democracia va en instituciones que permiten un contrapeso y creo que ese es prácticamente pues el lado negativo casi todos nuestros países en América Latina es que no hay contrapesos, es un sistema muy ejecutivo. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia que fue la descentralización del año 89 donde pues los Estados ya tenían ciertas libertades, de ciertas cosas y los Estados Unidos es un estado, un gobierno federal, ¿qué es lo que él vio? Lo que vio Tocqueville es que era un estado, hoy en día lo llamamos comunitario, comunitarista, sería la palabra en política que creo que está de moda. Es decir, que iba de abajo hacia arriba. Por ejemplo, los fiscales se decidían en la comunidad y las decisiones judiciales eran en la comunidad. En algunos casos llegaba al estado y en algunos casos muy excepcionales llegaba a Washington o al gobierno federal, confederado. Es decir, era exactamente el sistema, por decirlo de alguna manera, aquí en Maracaibo, donde yo vivo, hay un historiador muy bueno que se llama Suapío Lombardi y ha hecho varios libros explicando la visión de los que eran realistas en la época de la independencia y decían que ellos trataban de consolidar lo que en la época de la independencia había, que eran ciudades autónomas. El rey era un saludo a la bandera, así que pues eso no era relevante. Lo que era relevante era resolver las cosas dentro de la ciudad y la ciudad tenía que ser suficientemente autónoma. Eso acabó con la guerra civil de la independencia porque se crearon dos estados grandes que fue el de Boves, los realistas, y por supuesto el estado libertario o liberal de Bolívar y eso no es sostenible con estados o con ciudades autónomas. Debo decir que además le explica muy bien por qué el Maracaibo pues el departamento lo que subía completo y los tres estaban y nunca nos decantamos por la independencia porque teníamos una independencia propia, es decir, no necesitamos la independencia, nosotros éramos ya independientes de la corona española. Digo, la corona española solamente nos traía, nos enviaba un barco una vez al año y nos decían dámelo impuesto y sigue viviendo tu vida feliz. Entonces, ese es un concepto de federal que tiene los Estados Unidos que permite hacer un contrapeso mientras que pues nosotros no lo tenemos. Así que el problema del concepto de la democracia es que termina siendo lo que dijo Tocqueville que hay que evitar que sea la dictadura de la mayoría. Así que por eso yo siempre me inclino a la república. Esa sección de la república, de la, de la, de la, de la, de la mayoría, de la mayoría o tiranía de la mayoría. Tiranía, tiranía. Creo que es inmediato, anterior o posterior, está muy pegadito al de la libertad de expresión. Porque acabo de ojearlo, acabo de ojearlo, me llevo atención. Sí, por eso. No, no, bueno, siga porque ahorita podemos cambiar a otro tema. Sí, por eso. A mí Tocqueville me encanta porque mucha gente cree que el concepto de la democracia que nosotros manejamos es el concepto de el arrollamiento por la mayoría y prácticamente fue lo que nos pasó en el 99, que tampoco fue una mayoría si uno lo pone a ver realmente hablando, sino que fue la mayoría de la gente que votó, pero no es la mayoría del país. Ni siquiera la mayoría del país con capacidad de voto. Entonces había que crear instituciones que nos permitieran tener contrapesos institucionales para evitar que una mayoría circunstancial arrasara y hiciera lo que hiciera con nuestro país o con cualquier país. No estoy hablando de eso, estoy hablando del concepto de la democracia. Mira, incluso hablando de la democracia, estás más que invitado a compartir, hay unos profesores, entre ellos está Luis Melo, está Jorge Kiriakidis, vamos, estamos planteando hablar sobre democracia y yo quiero que tú hables de contenido de tu página, de verdad, que es muy bueno y yo creo que podemos, digamos, aprender muchísimo de esos conversatorios. Bueno, a mí me encantan los griegos porque tanto Sócrates como Aristóteles consideran ellos que la democracia está viciada de nacimiento y yo creo que es así, está viciada de nacimiento. Eso no quiere decir que no sea el mejor sistema que tenemos, sino que simplemente como está viciada y es muy fácil que se desboque, hay que ponerle contrapesos. No quiero un rey filósofo, no quiero una tiranía como piensan ellos en aquella época, pero sí un contrapeso que sea suficiente para que, pues no haya una tiranía de mayoría de nuevo nunca más en la historia de nosotros, por lo menos. Mira como vamos brincando de un tema a otro, de telecomunicaciones, etcétera, libertad de expresión, pero todo está en la idea de libertad. Sí, correcto. Y es ahí donde quiero preguntarte, quien ve tu programa, quien ve tu contenido, vas a ver que tienes alto contenido de filosofía política, estudios políticos, además de, digamos, de la aproximación jurídica. ¿Tu preparación en punto de vista político tienes estudios de ciencias políticas? Formales no, pero desde el 97 yo entré, pues, como estaba en la universidad pública y todo muchacho inquieto que estudia Derecho entra a la parte política desde la facultad y yo pertenecía a varios partidos políticos, todo siempre ha sido la oposición en Venezuela. Sí que estoy en los nombres, pero el concepto es que siempre he estado en política y pues nunca como candidato, sino precisamente en accesar a alguna persona que esté al frente, que sea el político y me gusta estar dentro del equipo asesor de los políticos, me gusta. Así que para hacer eso, pues obviamente tengo que saber de política, de retórica, retórica es un tema que me encanta, fanático de la retórica absoluta. Hoy en día he llamado teoría de la argumentación, que es más amplio, pero a la final es retórica para mí, pero es teoría de la argumentación, como le dicen hoy, ética, y bueno, todo lo que tiene que ver con la función pública. Yo creo como Aristóteles, somos seres políticos, somos seres sociales y si no lo entendemos, aunque creamos que somos felices individual y en nuestra chocita pequeña, seremos miserables más temprano que tarde, pues lo que le pase a mi vecino me va a afectar a mí más temprano que tarde. Mira, esta sección, este programa, este invento, porque no dejo de ser una de las reacciones naturales de estar encerrado pocos días en la cuarentena y era compartir y mira, ya llevo más de 60, o sea, todos los días a las 8 de la noche más de 60. Mira, yo te voy a contar algo que no lo he contado nunca porque no creo que lo entienda alguien que no sea de Venezuela. Tú sabes cómo nació mi canal, salió en el 2014 cuando mis vecinos no me dejaban salir en el carro, estuvimos dos semanas encerrados en la casa. Entonces, a mí no me gusta el término guarimba porque creo que es una palabra que no es venezolana, es cubana, pero el concepto es que nos encerramos aquí y cuando quiero decir nos encerramos es que no podías salir a la calle con tu carro, salvo que fuera, por supuesto, una protesta, etcétera, eso sucedió en el 2014, esta sociedad fue parada por completo, por todas partes y eso obligó que 15 días con internet, con energía eléctrica, porque en aquella época no se me iba tanto como hoy, bueno, no tenía más nada que hacer sino ponerme a hacer, hice tres canales, uno de política que lo borré, uno de literatura que es este que es el picalibro que terminó a la final siendo más ahora filosofía que ya literatura ni me acuerdo, de vez en cuando saco uno pero es más asuntos de actualidad desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista del análisis, por cierto, espero sacar pronto uno sobre filosofía al derecho porque viene la historia de Antígona que era una de mis historias favoritas que contaba cada vez que empezaba una clase por ejemplo de ética, qué pasa si existen dos tipos de leyes, la ley positiva y la ley natural, la ley de los dioses, hay una ley natural, hay una ley de los dioses mayor que la ley humana, esto es correcto, esto es correcto, entonces siempre contaba un poco la historia de Antígona y nos la leíamos un poquito en clase y el concepto es que aunque tú creas que como Kelsen que eres positivista absoluto, hay que entender que la experiencia histórica es suficiente para decir no, ya va, tú no tienes la libertad de decir lo que quieras o mejor dicho, sí, pero mi libertad es no tengo que obedecerte, digo, si hay creo esencial no tengo que obedecerte. Mira, tengo, tengo cierto temor y el temor es hacer algunas preguntas o plantear algunas cosas porque se van a abrir unas puertas y no vamos a parar de hablar aquí, ¿no? Porque resulta que sabes que se van generando esos visitantes interesantes de las páginas que opinan, etcétera, y digamos te impulsan a abrir nuevas discusiones y el tema y el tema de Kelsen es importantísimo, ¿no? Hay quienes lo defienden a ultranza de tal manera que pudieras incluso decir mira, vale, no podemos, la famosa pirámide nos la meten aquí y es una de las maneras en las cuales se ha, bueno, Carl Schmitt se usaba un positivismo muy duro, muy radical y también pueden decir mira, Kelsen es lo peor que ha pasado al pensamiento jurídico porque te ha, digamos, creado unas tiranías también del derecho me gustaría invitarte porque sé que debes tener reflexiones muy profundas cuando vayamos a hablar de Kelsen y voy a tener algunos invitados sumamente interesantes para hablar sobre Kelsen Yo te adelanto algo yo siempre incluso desde la época estudiantil estuve en contra de la norma hipotética fundamental eso no me parecía eso es el equivalente a decir bueno, no quiero meterme con la creencia de nadie pero es el equivalente de decir va a venir un gen y es el que va a regular eso no tiene sentido la norma hipotética fundamental no tiene sentido desde mi punto de vista pero por otro lado tienes una idea de derecho dúctil tan dúctil y tan maleable que también por vía interpretativa vos vas a llegar a lo que sea ¿no? Por eso es que creo que el derecho tiene que surgir como surge el problema ¿en dónde? en la sociedad por eso es que yo creo hay tres cosas de los norteamericanos que yo sí quiero copiar el fiscal es decir la persecución penal tiene que ser electa pueblo por pueblo y no desde el centro además al ser electa responde a los que votaron y no a un partido político ese es el concepto también creo que la decisión final tiene que ser la población y no el juez es decir yo sé que por ejemplo en nuestros países un jurado es casi imposible de formar eso es mentira lo viví se tardaban dos años y faltaban dos jurados siempre era complicado pero si el concepto de tres jueces legos que tomen la decisión aquí no se implantó eso se implantó dos y el profesional pero la verdad es que el profesional es el que decidía siempre así que no que sean tres jueces legos y el juez profesional el que debe es asegurar el procedimiento y sancionar ya según la decisión pero si es culpable o no o si es condenable o no que me lo diga la población es decir que vayamos a debates reales porque si no lo digo por experiencia por las experiencias propias aquí pues en nuestros países porque si no el sistema será siempre la cenicienta porque no representa a nadie ni representa a la nación ni representa a la comunidad en cambio si representa por lo menos la comunidad tiene gente que te lo defiende y que lo acata aquí en Maracaibo tenemos una situación muy particular con los guayú o sea que aquí en el Zulia los guayú son bastantes son importantes entonces cuando uno tiene un conflicto con un guayú muchas veces uno tiene que preguntarse ajá lo aplicamos por las leyes alijunas es decir por las leyes normales o nos vamos a la ley guayú porque ojo funciona la ley guayú es decir no vas a un tribunal y resuelves a través de palabreros porque es un elemento cultural porque así ha funcionado y porque lo respeta además tienen un sistema para evitar que no lo respetes pero tienes una convicción sobre el derecho o sea tienes una convicción dura dura y es que si no pues vas a tener a tu familia en contra digo guayú entonces es una experiencia tan tan vivida que es difícil no decir oye lo correcto es que el derecho salga de abajo hacia arriba y nunca de arriba hacia abajo ese para mí es la base fundacional del derecho pero es que hay muchos riesgos y ese bueno y el temor que yo te decía porque entonces si nos vamos la experiencia de los escabinos vimos que no funcionó pero entonces donde queda el análisis racional de la prueba entonces no va a ser prueba en cuanto a verificación de hipótesis sino que va a ser algo totalmente clientelar y ya sabemos cómo cómo puede la balanza de la justicia moverse de un lado a otro no por convicción de los hechos sino por otro tipo de de ardides claro lo que pasa es que aquí viene la pregunta la mujer del César tiene que ser buena o parecerla entonces como el concepto es que la respuesta lógica es las dos cosas porque tiene que ser buena y parecer buena entonces el sistema hay que buscar un equilibrio en donde desde la comunidad la comunidad se sienta representada por la decisión del juez y no que sea y por supuesto eso no quiere decir que el juez sea libre porque va a tener el marco normativo que viene del Congreso o de la Asamblea hoy en día es decir tienes que tener unas limitaciones un marco que te limite pero también debe tener un nivel capaz de que te represente la sociedad que por decirlo de alguna manera pues hay hay cosas que la sociedad te puede perdonar en una ciudad pero en otra ciudad no te la va a perdonar ese tipo de cosas se tienen que ver reflejadas digo para que la gente se identifique con el sistema judicial si no pues va a ser una siniciente al resto de la vida a nadie le va a importar mira otro de los temores que yo tenía es que bueno van a quedar muchos temas en el tintero pero bueno para esto está también que podamos compartir otro tipo de material el el nombre de esta sección de este trabajo que no sé cómo porque salió del picalibro tuyo lo vas a decir es el estado del derecho es decir de una manera crítica evaluar y auto evaluarnos de cómo es el derecho en su estado como lo estamos viviendo y los riesgos y digamos los retos que vamos a tener entonces me gustaría que nos dijeras cómo ves tú el estado del derecho tanto la realidad venezolana la realidad regional por ejemplo la parte de Maracaibo y cómo lo ves tú en cuanto a una realidad ya más global y vas con ocasión a todos los actos que estamos atravesando todos del coronavirus bueno yo creo que hay una crisis mundial con respecto al concepto de derecho no es solamente en nuestros países solo el principal problema es el concepto de la democracia representativa creo que llegó a una etapa es un sistema de 200 años y bueno fracasó yo creo que el sistema representativo no representa a nadie o la gente no se siente identificada con algunas excepciones por ejemplo Estados Unidos hoy en día está luchando porque el sistema no tenga cambios pero hay una parte importante de la población que no se siente por ejemplo lo que está sucediendo en la ciudad en Estados Unidos que es unas manifestaciones violentas no es más que el concepto de que no te sientes representado en el sistema eso no se daría si tú te sientes que el sistema te escucha y dice bueno ok sucedió este delito grave contra una persona independientemente de su piel de su color y entonces vamos a mover a todo el estado para evitar que eso quede impune digo porque es inaceptable esto pero como tú sientes que esa no es la respuesta y que no la vas a tener si sientes un nivel de injusticia pues tú vas a reaccionar violentamente entonces ese tipo de crisis que tal vez se ve pues se ve más hoy precisamente por las redes sociales porque digo todo el mundo decimos no me gustan los políticos no creo en ningún político discursos como el de mi ley discursos como los libertarios que están muy de moda que creo que son muy inocentes pero están muy de moda es una visión en la cual dicen y estoy de acuerdo con eso que hay que ver la división actual política no puede verse ya como ni clases ni como tribus ni como géneros ni como en ninguna de estas divisiones que pues a nosotros venezolanos salvo la política creo que es lo que yo siempre digo mira a mí me encanta o me encantaba la república de Venezuela que yo conocí porque aquí no había división real ni racial ni social es decir el rico y el pobre compramos la misma harina pan la misma bebida polar o regional en mi ciudad es decir la misma no es que uno comía de una cosa y el otro comía o como por ejemplo sucede en un país que me encanta que es Colombia por ejemplo allí tienes una tarifa porque tú eres pobre y tú tienes una tarifa porque eso es una discriminación que para nosotros no no tiene sentido y no existía ¿no? es que es muy fácil incluso a mí a mí incluso me incomoda porque yo antes en YouTube cuando decía negro me colocaban que era una palabra que no debía decir y yo le dije ¿pero por qué? negro es mal visto en Estados Unidos en inglés pero en Venezuela decirle negro es como decirle a alguien gordo oye no estoy diciendo gordo sino por cariño claro te lo digo es por cariño además ¿quién no ha visto un negro como yo y se pone a bailar y es cuestión de tambor? o sea ese tipo de de danos mal a vida por esas esas cosas no tenían sentido primero porque yo siempre digo a mí me encanta la canción de José Luis Rodríguez se me cayó la cédula del Puma cuando cantaba Pavo Real porque él decía mira blanco con blanco es leche con espuma y negro con negra es noche sin luna o sea a mezclarnos todo y que nuestro ciudad salga con plumas de Pavo Real bueno yo creo que todos nosotros somos Pavo Real es decir aquí no hay nadie que no esté mezclado así que no tenemos esos problemas de otras partes del mundo en cuanto a pigmentación en cuanto a clase social oye hay una división política grave sí sí la hay todavía creo que la tenemos pero ojalá y podamos resolverla en algún momento y ojalá y podamos resolverla bien incluso incluso y ahí también es tema bastante de cortar y esa fue creada esa no es genuina esa diferencia incluso política es fomentada con una finalidad o sea sabemos que no es así mira este los minutos o sea después después de la tercera cerveza claro qué me importa vamos a seguir jugando no me importa esa es la realidad del Caribe a mí me gusta el Caribe por eso aquí nadie se se lo toma muy en serio por eso es que hablar desde las realidades desde cuando no las conoces ya te cuentas somos vecinos o sea Colombia y Venezuela ya te cuentas cómo a pesar de que estamos digamos a tiro de piedra como dicen este no es un mundo de diferencias es un mundo es un mundo completo de diferencias entre Maracaibo y Margarita Caracas Caracas y Maracay o sea date cuenta cómo la realidad nos cambia sí bueno yo debo decir algo yo me identifico mucho con los costeños colombianos los costeños colombianos son muy caribeños es decir allí si se empiezan a pelear no terminan peleando terminan diciendo sabes qué vámonos para la playita vamos a jugar un dominó vamos a olvidarnos la cosa pero por ejemplo los cachacos ya para Medellín para la montaña alta son más cerreritos son más hey no no te metas conmigo yo le digo bueno imagínate aquí en la ciudad de Maracaibo si dices que no me gusta que se metan contigo pues te fregaste se van a meter contigo hasta que o te calmes o te doy un infarto no hay otra entonces son son vivencias reales que el derecho tiene que verse reflejado en esas cosas por ejemplo para colocar algo no sé si te acuerdas del camaleón la cosa esta de que estaba un rato con el gobierno y otro rato con la oposición del nacional bueno eso es como decir que alguien porque te mames gallo lo vas a llevar a un a un medio a una demanda por ninguna información es que el juez se iba a reír el secretario se iba a reír en la cara tuya pero te volviste loco o sea en serio vas a demandar por esta tontería es una especie de nivel que no puede aislarse es decir no importa lo que la asamblea crea no importa lo que el congreso crea la realidad es como decirte mira voy a crearte la ley para que no se volviera ir la luz en la ciudad eso no es cierto no responde la realidad ni a la comunidad en la que estamos mira pero tal vez alguien bien nos dijo y bien caraqueño y venezolano que era bochinche bochinche esto es puro bochinche o sea cuidado si esa esa aproximación jovial de que bueno aquí nos reímos de todo es también bastante la causante de muchas de las cosas que estamos padeciendo bueno yo si digo dos cosas este en lo personal yo prefiero el bochinche bochinche a lo que por ejemplo en el sur estuve recientemente en el sur visitando chile argentina y uruguay y yo siempre iba diciendo la derecha no es tan mala y no no las dictaduras del colon sur son de derecha y fueron horribles horribles es decir las dictaduras de nosotros quedaron en pañales en pañales absolutos no tienen nada que ver con y lo que sucedió en colombia y que todavía sucede aunque ya está mucho más calmado de la guerra civil es una cosa que nosotros no tenemos ni siquiera la más remota idea de lo duro que fue eso entonces yo prefiero que sea bochincha que sea pues que nos armemos combate y nos demos batazo de verdad prefiero reírme con alguien que caerme a batazo con alguien mil veces yo sé que cuando terminemos de esta conversación voy a quedar ansioso de seguir hablando de otras cosas porque el tema lo importante es condenar las tiranías cualquiera que sea entonces el hecho de decir bueno ahora me toca a mí ser tirano porque ya ustedes fueron tiranos una vez yo creo que mira ya digamos cerrando lamentándolo mucho tú has dado muchísimas clases has tenido muchísimos alumnos muchos a lo mejor como me ha tocado a mí digamos están desencantados están desconectados están desanimados incluso date cuenta la conversación que tú y yo tenemos y la que yo he tenido con otros profesores para estos momentos es que se estudia derecho para estos momentos es que se estudia ciencias políticas y yo creo que hay que hay que digamos animarlos a reconectarse con la idea de derecho entonces me gustaría que cerraras con dos dos cosas una digamos avisos recomendaciones a tus alumnos a los alumnos en general a los estudiantes en general sobre reconectarse con el derecho y con la educación y con conocimiento y la segunda y que nadie sea escapado salvo tres o cuatro que me recomiendes que propongas que postules a tres profesores que te gustaría que pudieran compartir así como hicimos nosotros sus reflexiones en esta en esta plataforma ok a mí me gustan mucho las citas de la literatura y ahí Rómulo Gallegos y su doña Bárbara era la división el concepto de si Venezuela iba a ser rural es decir iba a ser sometida a las grandes decisiones de las personas que se atrevieran a hacer lo que sea o si tenemos que llegar a una especie institucional de llegar a acuerdos y ser más civilizados y la diferencia entre esas dos culturas y esas dos visiones del mundo es solo una el derecho si no hay un derecho si no hay un sistema pues independientemente del que esté gobernando y que incluso pueda darle un parado al que esté gobernando algunas veces para darle la razón a los que se lo pongan por X, Z o Y situación pues esa es la diferencia que hay entre un sistema que colapsa a un sistema que se mantiene en el tiempo y es eso la posibilidad de que el derecho se aplique realmente es decir que haya normas claras y que esas normas claras apliquen para todos así que si quieres recuperar un país lo primero que tienes que recuperar es el sistema judicial y el sistema legal no hay otra esa es mi opinión perfecto y bueno los profesores Alambre Huercaría sí creo que si se puede traer es de esos pocos profesores que todavía le prendo una vela cada vez que camina les digo lo admiro de verdad muchísimo Alambre Huercaría es una y una obra excepción en el mundo sí es una academia andante Venezuela le debe creo a brillantes reflexiones por ejemplo nunca olvidaré que él defendió gratuitamente al presidente Carlos Andrés Pérez eso fue una demostración de ética profesional que creo que fue cachetear a todos los que pensaban que aunque no te gustara el personaje no podía o no debía defenderle sus derechos y es exactamente al contrario el derecho se aplica cuando precisamente tus estados anímicos son contrarios a aplicarlo es decir en vez de decir vamos a hacer justicia por nuestras manos vamos a hacer los mismos derechos que creemos que deben de tener todos aunque me guste o no me guste el personaje y más cuando no me gusta vamos a salvaguardarle sus derechos y lo voy a defender hasta lo último así que desde ese momento el señor se convirtió en mi farol ético jurídico porque creo que ese es el trabajo del abogado no juzgar a su cliente sino si los procedimientos y los derechos están siendo vulnerados o no ese es el concepto otro profesor bueno que me gusta a mí Francisco Astudillo es una eminencia en la materia de biotecnología de regulación del área propia intelectual que también me gustaba mucho lamentando mucho el otro falleció hace poco así que pues el doctor Ricardo Antequera Parilli que era una eminencia en derecho de autor una maravilla realmente así que yo diría que con esos dos tengo pues los que más te recomendaría en el fondo de mi corazón creo que los dos son un poco mayores pero bueno si todavía están por ahí dando cátedra creo que son una maravilla escucharlos realmente que sí haremos todo lo posible por contactarlos al profesor Bruber he tenido oportunidad de intercambiar algunas ideas y siempre es enriquecedor cualquiera sea de las materias que él desarrolla y además tiene una actividad digamos incansable no termina de haber un hecho digamos reciente y ya tenemos una opinión digamos formada formada sí totalmente totalmente Fernando muchísimas gracias de verdad que uno bueno por otro lado quedo muy triste que siempre quedan mensajes que quedan temas por desarrollar pero bueno a través de las redes seguiremos ampliando esto seguro seguro y hemos contado con suerte que no se me ha ido la luz porque aquí últimamente pues más de una hora que no se vaya es extraño por cierto un profesor no es de derecho pero creo que es una inminencia trae siempre el doctor Ángel Lombardi filosofía sociología historia sobre todo porque como el derecho tiene que estar contextualizado en la sociedad él creo que tiene una visión de verdad brillante es otra persona a quien le prendo velitas cuando camina todavía bueno si tienes contacto de él encantadísimo de tratar de contactarlo también perfecto perfecto yo voy a tratar de comer con él Fernando estamos en contacto muchísimas gracias dale cuídate dale pues hasta luego chau chau